Víctor Jara, El Derecho de Vivir en Paz El Derecho de Vivir en Paz es el sexto sencillo del cantautor chileno Víctor Jara en su carrera como solista. La canción fue escrita por Víctor Jara en el año 1969, mientras trabajaba en el montaje de Viet Rock, obra de la dramaturga Megan Terry. Fue lanzado en el año 1971 por el sello ICAP y pertenece al álbum El Derecho de Vivir en Paz, editado ese mismo año. En su grabación, realizado en los estudios de la RCA en Santiago, cuenta con la colaboración en este álbum y en esta canción con grupos como los Globs, Intigimani, entre otros. El estreno en vivo de esta canción fue realizado en el año 1971 en el Teatro Marconi. Ese teatro hoy día se conoce como el Escafé de las Artes. Se considera una de las canciones con corte experimental de las canciones más innovadoras de Víctor Jara. En guitarra está en la tonalidad de Mi menor. Parte con el acorde Sol Sexta. La idea es que tú puedas seguir tocando esta canción encima de la base que yo te voy a presentar. Puedes tocarlo en flauta, puedes tocarlo en melódica o atreverte ya con lo que significan los acordes en piano. Bueno, yo te envié la partícula, espero que le eches una vida ahí. El derecho de vivir en paz, de Víctor Jara. El derecho de vivir en paz. 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 Se considereda una fans de Lorenzo Jara. El derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video